La selva es muy peligrosa, a no ser que te encuentres con estas bellas mujeres, con este entrometido elefante, este sábado todo gorila y sobre todo... Yo soy George, tú sabes, el de la selva. George de la selva, la torpeza ya tiene dueño. Hoy, 17 horas, Argentina, en Disney Channel.